¿Cómo están? Es su amiga Roxana, la licenciada Roxana Sotagilú, la abogada motorizada, aspirante para ser senadora por acumulación bajo la palma en las elecciones del 2024. Y estos buenos días motorizados ya son las 8 de la mañana de hoy viernes. Y he titulado estos buenos días motorizados, la gente versus los alcaldes, una radiografía actualizada y real del PNP. ¿Qué saben? Que yo siempre les he dicho a ustedes, que para mí primero es la gente, que yo soy pro la gente. Y una de las figuras que yo admiro mucho es al compañero Bochetti, que es un hombre bien inteligente, que da un servicio gratuito en las redes sociales para hablar de números, encuestas, contrastes. Y yo no pretendo bajo ninguna circunstancia compararme con Bochetti, para nada. o con Edwin Mundo, a quien sabe que quiero personalmente, admiro y respeto. Y que también es muy bueno en los análisis de los números. Así que estos buenos días motorizados es una radiografía electoral que muy en serio me he tomado por algo que pasó en el día de ayer. Y que me parece que en la medida que podamos compartir información los PNP y los electores estadistas, pues nosotros vamos a tener la verdad de nuestro lado. No importa cuán dificultoso sea, dentro de esa sección de nuestra inteligencia emocional que es el fanático, también nosotros tenemos dentro de nuestra inteligencia emocional una sección de objetividad. Y yo lo que estoy tratando es de dar contenido para movernos ante una situación que nos pone en discusión a PNP entre sí lo más objetivo posible que yo pueda dentro de mis capacidades humanas. Y este buenos días motorizados yo le he titulado La gente versus los alcaldes porque hoy yo le voy a hablar a 28 alcaldes de Puerto Rico que ganaron alcaldías del PNP en el 2020. Le voy a hablar a la comisionada residente Jennifer González. Le voy a hablar al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Porque lo demás es lo demás. Open signo, miren. En las elecciones del 2020, Jennifer González corrió en la papeleta junto con Pedro Pierluisi para comisaría residente y gobernación. De los 78 municipios de Puerto Rico, y esto es información que yo tengo depurada para ustedes, no es inventada, yo me senté con calma a analizar todos los informes estadísticos que habían disponibles al momento del escrutinio, la notificación final de las elecciones del 2020. Jennifer González, de los 78 municipios de Puerto Rico, ella prevaleció en 73. El PNP no ganó 73 alcaldías. Jennifer González ganó 73 municipios. Oficial. Ella, los únicos municipios que no ganó, y entre ellos de esos cinco hay uno que solamente es del PNP, fue el municipio de Vieques, que es PNP, y ella lo perdió. Ella perdió el municipio de Calleí, que todos sabemos que es popular. Perdió el municipio de Sabana Grande, que es popular. Perdió el municipio de Hormiguero, que es popular. Y perdió el municipio de Rincón, que es popular. El único municipio PNP que ella no ganó fue Vieques. Pero de los 78 municipios de Puerto Rico, Jennifer González ganó en 73 municipios. Así que, Jennifer González, en el análisis numérico que hice, ella sí es una persona que mueve electores de otras afiliaciones políticos partidistas que no están dentro de la base del PNP. Dicho eso, vamos a comenzar con las alcaldías, ¿está bien? Y ayer se me compartió, por parte de mis compañeros de las redes sociales, que somos comunicadores de las redes sociales, y que son bien pielluisistas, me mandan, como parte de una propaganda, mira Roxana, estos son los alcaldes, una de azúcar, guandita, una de azúcar, estos son los alcaldes que en este momento abiertamente están con el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, para la reelección. Y entonces les pusieron las caritas, como un rostel escolar, a los alcaldes. Y a las alcaldesas, y yo, pues, como no necesariamente por rostro me hice el nombre de todo el mundo, yo me senté con calma y me fui a buscar entonces los municipios, ¿verdad? Y entonces ya puedo asociar nombre con carita, y así, pues, se me hace más fácil. Pues vamos a comenzar con Miguel Romero. El alcalde Miguel Romero Lugo pertenece a un municipio, y es alcalde de un municipio que es multiprecintal, tiene seis precintos. En San Juan, la papeleta de la alcaldía salieron a votar 126,845 personas, de las cuales, de ese universo, Miguel Romero pudo obtener 46,427 votos, equivalentes al 37% de los votos de la totalidad de los sanjuaneros que salieron a votar por la alcaldía. Aquí fue donde yo me comencé a dar cuenta que, en la comparativa que iba a ser de los alcaldes, los números no eran similares para la comisaría residente. Y aquí fue donde me comencé a dar cuenta que el electorado que salió a votar no sale a votar con voto íntegro. No pasó en ninguno de los municipios. El electorado de estos municipios no salió a votar con voto íntegro porque van a ver el contraste de los números entre la papeleta de la alcaldía y la papeleta de la gobernación y comisaría residente. En el caso de la comisaría residente en San Juan, Jennifer González ganó con 54,075 votos. Por lo tanto, ella sacó 7,648 votos por encima que Miguel Romero. Lo que significa numéricamente hablando que ella está sólida en San Juan. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Lo voy a dejar al concluir las 28 alcaldías de las que voy a hablar. Empecé con San Juan, ya tienen el contraste. Vámonos para Cataño, que es el precinto 8. En el caso de Cataño, el que el alcalde que está apoyando ahora mismo a Pedro Pierluis y que es Julio Alicea, pues no hay base comparativa de votos con él porque el Partido Nuevo Progresista no permitió elecciones luego de la vacante de Cano Delgado. Y como no hubo elecciones y él fue puesto de dedo, pues no tengo una comparativa de Julio Alicea. Así que solamente tengo el voto de él, el voto de él. Por favor, suban sus volúmenes de celular porque mi volumen está hasta arriba. En el caso de Cataño, que es el precinto 8, cuando Cano Delgado corrió, en Cataño salieron a votar 10.124 personas por la alcaldía y 9.803 personas por la comisaría residente. De aquí, Cano Delgado sacó 7.847 votos, que Cano Delgado ganó la alcaldía de Cataño con un 76% del universo de las personas que salieron a votar. Jennifer González sacó del universo que salieron a votar por la papeleta de gobernación y comisaría residente 4.621 votos. Así que Jennifer González, con la elección de Cano Delgado como alcalde, ella perdió 3.226 votos. Y vuelvo y digo que no puedo hablar del alcalde actual de Cataño porque él no es representativo de ningún voto, porque a él lo pusieron de dedo. Yo solamente puedo comparar los números con los catañeses que salieron a votar cuando Cano Delgado se postuló para alcalde. En Cataño salieron a votar 10.124 personas para la alcaldía, 9.803 personas para la papeleta de la gobernación y comisaría residente, de los cuales Jennifer González sacó 4.621 votos equivalentes al 47%. Y Jennifer González ganó en Cataño. El tercer municipio que está apoyando a través de su alcalde abiertamente al gobernador Pedro Piel Luis y para reelección es el municipio de Barranquitas, que son los precintos 70 y 71. Barranquitas para la alcaldía sacó a votar 13.077 personas, de las cuales el actual alcalde del PNP, Elliot Colón, solamente sacó 6.483 votos. Jennifer González, de esa totalidad de votos de 13.077 electores, se llevó 5.893 votos. Así que la diferencia entre los votos que obtuvo el alcalde de Barranquitas, Elliot Colón y Jennifer González, fueron 590 votos. En Orocovis, que es el precinto 66, que está el alcalde Jesús Gardi Colón, hijo, él participó en una elección donde el universo de las personas de Orocovis que salieron a votar para la alcaldía fueron 10.715 personas y él sacó 6.142 votos. Jennifer González, en la papeleta de la gobernación, salieron en Orocovis más personas a votar por la papeleta de la gobernación y la comisaría residente que por la alcaldía, porque en la papeleta de Jennifer González salieron a votar 11.836 personas, de las cuales ella se llevó 5.174 votos. Así que volvemos a ver que en estos municipios que yo he mencionado y que les estoy dando los números, el electorado que se mueve a votar por la alcaldía no necesariamente está votando íntegro ni está votando tampoco en el mismo ritmo en la papeleta de gobernación y comisaría residente. Cuando yo tomo los votos de Orocovis, del alcalde, en propiedad Jesús Gardi Colón, que sacó 6.142 votos, y tomo los votos de Jennifer González, que sacó 5.174, ella perdió, aunque ganó en Orocovis, la comisaría residente. La diferencia es que ella está por debajo del alcalde con 968 votos. Luego nos vamos para Vieques. Vieques es el precinto 96, que se llama José Corsino. En Vieques salieron a votar un total de 3.041 personas para la alcaldía. De aquí, José Corsino se llevó 1.562 votos. Pero en la papeleta de la gobernación y comisaría residente en Vieques solamente votaron 2.981 personas. Jennifer González en la papeleta de la comisaría en Vieques se llevó 1.166 votos. Este fue el único municipio PNP que Jennifer González perdió la comisaría residente. Porque cuando yo comencé este video, comencé diciendo de los 78 municipios de Puerto Rico, ella ganó 73, perdió 5, y de los 5 municipios, el único municipio PNP que ella perdió fue Vieques. Los demás eran populares, que eran Calle, Olmiguero, Sabana Grande y Rincón. Entonces, la diferencia entre el alcalde incumbente, José Corsino, en los votos que sacó para ser alcalde versus los que sacó Jennifer González, son 396 votos. Esa es la diferencia entre ellos dos en Vieques ahora mismo. Corozal es el sexto municipio que salió a favor del gobernador de Puerto Rico para reelección. Corozal es el precinto 72. Su alcalde es Luis García. En Corozal salieron a votar 15,462 personas para la alcaldía y 14,435 personas para la papeleta de gobernación y comisaría residente. El alcalde de Corozal se llevó 9,016 votos, de esos 15,462. Y Jennifer González, en la papeleta que votaron 14,435 personas, ella se llevó 6,886 votos. La diferencia entre los votos que sacó el alcalde de Barranquitas y los votos que sacó Jennifer González son 2,130 votos a favor del alcalde. Venimos con el séptimo municipio, que es Humacao. Humacao tuvo originalmente en el 2020 una persona que se llama Reinaldo Vargas. Reinaldo Vargas, que se postuló por el PNP y salió electo, pues posteriormente tuvo que dejar el escaño. Pero en aquel momento, en el 2020, en Humacao salieron a votar 19,086 personas para la alcaldía y el PNP en la alcaldía con Reinaldo Vargas se llevó 9,270 votos. Cuando vienen las primarias, que es donde se postula Julio Heijel, que es el actual alcalde de Humacao, salieron solamente a votar por el PNP 4,263 personas, de las cuales de ahí 1,827 votos fueron para Julio Heijel y por eso él es alcalde. Pero sí encontré en Humacao que hubo una merma participativa entre la elección del 2020 que se dio a favor del PNP con 9,270 votos a que hubiesen salido a votar menos de la mitad, que son 4,263 votos. Así que Humacao es un municipio de Battleground, no tan solo para el rescate del PNP para incrementar los votos, sino también para evitar que no se convierta nuevamente en un municipio popular. Jennifer González y Pedro Pierluisi participaron en una papeleta en el 2020 en Humacao que fueron 18,658 personas. De ahí Jennifer González se llevó 7,144 votos. Por lo tanto, la diferencia de votos entre el alcalde que salió del PNP en el 2020, que no es el actual, Julio Heijel, yo tomé la base de votos PNP que sacó Reinaldo Valga versus los votos que sacó Jennifer González en el 2020 y en Humacao ella tuvo una diferencia en merma de 2,126 votos. El octavo municipio es Las Piedras, que es multiprecintal, que es el precinto 89 y el 90. En Las Piedras está el alcalde Miguel López, Miguel Miqui López. En Las Piedras por la Alcaldía salieron a votar en el 2020 13,307 personas, de las cuales el alcalde incumbente Miguel López se llevó 8,173 votos. En la papeleta de Las Piedras para la Gobernación y la Comisaría Residente solamente salieron a votar 11,294 personas, de las cuales 6,154 le dieron el voto a Jennifer González y ella tuvo una merma de votos en Las Piedras de 2,019 votos. El noveno municipio que salió a endosar a Pedro Pierluisi para reelección fue Tua Baja, que es el precinto 41. Tua Baja, para la Alcaldía, tuvo 25,330 personas que salieron a votar para la Alcaldía, de las cuales Betito Márquez se llevó 17,557 votos. En la papeleta de La Gobernación salieron a votar más personas que para la papeleta de la Alcaldía. Salieron 25,793 personas, de las cuales Jennifer González se llevó 10,425 votos. Aún así, tomando los votos que sacó Betito Márquez como alcalde contra los votos que se llevó Jennifer González para ser comisionada residente, ella tuvo una pérdida de 7,132 votos. El décimo municipio que salió a apoyar la reelección de Pedro Pierluisi es Fajardo. Fajardo es el precinto 99. Está liderado por el alcalde Aníbal Joey Meléndez. En la Alcaldía salieron a votar 8,643 personas, de las cuales el incumbente alcalde PNP se llevó 6,139 votos. En la papeleta de La Gobernación y la comisaría residente en Fajardo salieron a votar más personas que para la papeleta de alcalde. Hubo 9,416 electores, de los cuales 4,362 se los llevó Jennifer González. Pero la diferencia, te mando un beso y un abrazo de alma, te quiero muchísimo. Lo que pasa es que no estoy bien de salud, pero trato de hacer un poquito de trabajo durante el día para la gente y me tomo mis medicamentos y me voy a descansar los bronquios y los pulmones. Pero estamos aquí dando la batalla a nombre del partido, porque es que tenemos que hablar de estas cosas. Si nos queremos, si nosotros queremos trabajar por el partido de corazón y amamos el partido, estas cosas hay que hablarlas y hay que compartirlas con la gente para que la gente entienda por qué es tan importante nuestro llamado del voto íntegro y por qué es tan importante que hagamos campañas de altura. Porque nosotros a la hora de la verdad no hacemos nada positivo trabajando en fango. Sí, mamá, bendición. Estoy mejor, pero es gracias a su sopa de pollo. Pero estoy poniendo de mi parte lo que estoy flojita. Estoy un poco flojita de fortaleza física, pero ahí vamos. Bueno, entonces sigo, sigo. Y me disculpan, creo que estaba hablando de Fajardo, que es que me envolví hablando aquí con las muchachas. Perdónenme. Fajardo es el precinto 99. En Fajardo, Jennifer González perdió 1.777 votos que pudo haber obtenido si hubiesen dado un voto íntegro con el alcalde. El undécimo municipio que apoya a Pedro Pierluisi para reelección es Cabo Rojo, que es el precinto 46. En el precinto 46, que es Cabo Rojo, está el alcalde Jorge Morales Huizcovich. En la papeleta de la alcaldía salieron 15.510 personas a votar, de las cuales el incumbente alcalde se llevó 7.265 votos a su favor. Pero salieron más personas a votar para la papeleta de la gobernación en Cabo Rojo que para la de la alcaldía. Salieron en esa papeleta 15.558 personas y Jennifer González se llevó 6.031 votos. La diferencia entre los votos que sacó el alcalde incumbente de Cabo Rojo versus los votos que se llevó Jennifer González, ella perdió 1.234 votos ahí. Luego viene el municipio de Aguas Buenas. Aguas Buenas tiene la misma historia de Humacao. En Aguas Buenas, cuando se hacen las elecciones del 2020, salieron a votar 10.007 electores para la alcaldía. Pero como todos ustedes saben, también hubo vacantes en la alcaldía de Aguas Buenas, a pesar de que se había ganado por 5.424 votos. Pero salieron menos personas a votar en Aguas Buenas para la papeleta de la gobernación y la comisaría residente que para la alcaldía. Fíjense en qué cosa. A diferencia de, en el caso de Humacao, que salieron más personas a votar por la papeleta de la gobernación. Pues esto es en Aguas Buenas. Aguas Buenas, en el 2020, le dio 5.424 votos al PNP, de los cuales a Jennifer González le dieron 3.913 votos en una papeleta donde salieron a votar 9.150 personas. Así que en el 2020, Jennifer González, entre los votos que tuvo el alcalde incumbente al 2020, y ella en la comisaría residente, ella tuvo una merma de 1.511 votos. Cuando entra Karina Nieves Serrano, que ella es la actual alcaldesa de Aguas Buenas, en Aguas Buenas hubo primarias. Y yo les dije a ustedes que en el 2020 salieron a votar un universo de personas de Aguas Buenas para la alcaldía de 10.007 personas. Pues en las primarias del PNP que se hicieron, donde ganó Karina Nieves Serrano, solamente fueron a votar 2.725 PNP, de los cuales ella ganó con 1.131 votos. Vamos ahora al decimotercer municipio, que es San Germán. San Germán está liderado por el alcalde Virgilio Oliveira. Él tiene un municipio que es multiprecintal, porque San Germán es el precinto 43 y el 44. San Germán salieron a votar en el 2020 un universo con la papeleta municipal de 12.619 personas. De aquí el alcalde de San Germán se llevó 6.427 votos. En la papeleta de la gobernación salieron a votar más personas, perdón, 300 personas menos que en la papeleta de la alcaldía. Salieron a votar 12.325 personas en esa papeleta. Jennifer González se llevó 5.052 votos, pero ella, en comparación con los votos del alcalde incumbente de San Germán, tuvo una merma de 1.375 votos. El decimocuarto municipio del que les voy a hablar es del precinto 73, que es Naranjito. En Naranjito está el alcalde Orlando Ortiz. Orlando Ortiz tuvo un universo de papeletas de 13.836 y obtuvo de ahí 7.336 votos. La papeleta de la gobernación tuvo 400 votos menos que la alcaldía. Aquí salieron a votar 13.258 personas. Jennifer González se llevó de ahí 5.374 votos y ella tuvo una merma de menos 1.962 votos. El decimoquinto municipio es Utuado, que es el precinto 54. Lo lidera el alcalde Jorge Pérez. En Utuado fueron a votar, a nombre de todos los partidos, 11.728 personas. Jorge Pérez, el alcalde, se llevó 5.791 votos. En la papeleta de la gobernación salieron a votar 11.684 personas. Jennifer González se llevó 5.331 votos. Por lo tanto, la diferencia entre el alcalde incumbente de Utuado y Jennifer González en votos fue menos, contra Jennifer González, de menos 460 votos. El decimosexto municipio que sale endosando al gobernador de Puerto Rico para reelección, Pedro Pierluisi, se llama Raúl Rivera, que es el alcalde de Guayanilla, que es el precinto 58. En Guayanilla, en el 2020, salieron a votar 8.487 personas, de las cuales el alcalde se llevó 4.788 votos. Salieron a votar 200 personas menos en la papeleta de la gobernación del PNP en Guayanilla. Allí fueron 8.232 personas a votar, de las cuales Jennifer González se llevó 3.537 votos. Así que la diferencia entre el alcalde incumbente en votos y Jennifer González, contra Jennifer González, son 1.251 votos. El decimoseptimo municipio es el precinto 98, que es Ceiba. Ceiba está liderado por Samuel Rivera. En Ceiba salieron a votar por la papeleta municipal 4.210 personas, de las cuales el alcalde se llevó 3.242 votos de ahí. Salieron a votar 300 personas más en la papeleta de la gobernación que en la de la alcaldía. Allí salieron a votar 4.589 personas, de las cuales Jennifer González se llevó 2.173 votos. Y entre los votos del alcalde incumbente y Jennifer González, hay una merma de 1.069 votos en contra de Jennifer González. El decimoctavo municipio es Patillas, que está liderado por la señora Maritza Sánchez Neri. El Patillas es el municipio del precinto número 91. En Patillas salieron a votar a nivel municipal 7.186 personas. Votaron por la alcaldesa incumbente 3.418 personas. En la papeleta de la gobernación hubo una merma de más de 100 personas que no utilizaron esa papeleta. Hubo 7.041 personas que votaron en la papeleta de la gobernación, de las cuales Jennifer González para la comisaría se llevó 3.263 votos. Así que hay una diferencia entre la alcaldesa de Patillas y Jennifer González de 155 votos en contra de Jennifer González. El decimo noveno municipio es Culebra. Culebra es el precinto 97. Está administrado por el alcalde Ediverto Romero. En Culebra salieron a votar 1.151 elector y el alcalde se llevó 570 votos de esos 1.157 votos. En la papeleta de la gobernación salieron a votar menos personas que para la papeleta municipal salieron a votar 1.073 personas, de las cuales Jennifer González se llevó 444 votos. Si yo tomo los votos del alcalde Ediverto Romero de Culebra contra los votos que se llevó Jennifer González, Jennifer González perdió 126 votos en Culebra. Nos vamos para Las Marías. En Las Marías preside y administra el municipio Edwin Soto. Edwin Soto fueron 5.684 personas a votar en Las Marías y él se llevó 3.124 votos. En la papeleta de la gobernación salieron a votar en Las Marías 300 personas menos que para la alcaldía. Allí salieron a votar 5.386 personas y de ahí Jennifer González se llevó 2.781 votos. Si tomo los votos de Edwin Soto, alcalde de Las Marías, contra los votos de Jennifer González en la comisaría residente, Jennifer González tuvo menos 343 votos en Las Marías. Alicia, dame una oportunidad de terminar mi análisis porque yo estoy en la travesía de la explicación. Yo no he dado mis conclusiones. Yo estoy dando mis hallazgos comparativos. Porque aquí tengo una forista muy amable que me dice, disculpe licenciada, pero ese análisis no es comparable. Es que Jennifer no tenía competencia ante Acevedo Vilar. La realidad es que ella, está bien, pero denme una oportunidad de terminar. Yo estoy hablando de números. Yo después que les voy a dar mis conclusiones, está bien. Vamos por pasitos, no se preocupen. Me queda en Las Marías. En Las Marías. Yauco lo lidera el alcalde Luis Torres. Luis Torres, en la papeleta municipal, salieron 14,084 personas a votar en la papeleta municipal. Y salieron a votar menos de 4,000 personas en la papeleta de la gobernación en Yauco. Y eso es bien preocupante. Bien preocupante. Que Yauco, Yauco, haya tenido una merma cuando la gente salió a votar, que salió a dar más votos para la papeleta municipal que para la papeleta de la gobernación del PNP. Porque fueron más de 4,000 votos ahí. Yauco, que está liderado por Luis Torres, en la papeleta municipal fueron 14,084 votos. De ahí él obtuvo 9,316 votos. En la papeleta de la gobernación fueron 8,713 personas a votar. Jennifer se llevó de ahí 3,721 votos. Así que la merma actual entre los votos del alcalde de Yauco y los de Jennifer González son de menos, en negativos, 5,595 votos. Canóvanas, que es multiprecintal de Lorna Soto, que son los precintos 105 y 106. En Canóvanas salieron a votar, por la papeleta municipal, 14,479 electores, de los cuales Lorna Soto se llevó 7,312 votos. Para la papeleta de la gobernación en Canóvanas salieron a votar 200 personas menos para esa papeleta que para la papeleta de la alcaldía. En la papeleta de la gobernación de Canóvanas salieron 14,235 personas. De ahí Jennifer González se llevó 6,049 votos. Así que la diferencia entre los votos de la alcaldesa de Canóvanas versus los votos de Jennifer González fueron, negativo contra Jennifer González, 1,263 votos. Luego vamos para el municipio de Camuy, que está liderado por Gabriel Hernández. Camuy en la papeleta municipal tuvo más votos que en la papeleta de la gobernación. Camuy tuvo 15,163 personas que votaron en la papeleta municipal, donde el alcalde se llevó 8,666 votos. En la papeleta de la gobernación salieron 15,107 personas, de los cuales Jennifer González se llevó 7,270 votos. La diferencia entre los votos del alcalde de Camuy y Jennifer González como comisionada fueron, en negativo para Jennifer González, de 1,396 votos. Luego viene un municipio que generó una gran sorpresa porque llevaba muchos años siendo, muchos años siendo popular, que es San Lorenzo. En San Lorenzo gana Jaime Alverio y Jaime Alverio, cuando se le contabilizan los votos a él, fueron a votar 15,718 personas y de ahí él se llevó 7,691 votos. Pero en la papeleta de la gobernación en San Lorenzo salieron a votar menos de 200 personas. En la papeleta de la gobernación en San Lorenzo salieron a votar 15,520 personas. De ahí Jennifer González se llevó 6,785 votos. Y la diferencia entre Jaime Alverio y Jennifer González en votos es contra Jennifer González de 906 votos. Y ahí tengo los 24 municipios que actualmente, teniendo alcaldes incumbentes, favorecen la reelección de Pedro Piel Luisi. Tengo que hacer la salvedad que no incluí al municipio de Quebradillas, a pesar de que el presidente del Comité Municipal de Quebradillas ya abiertamente ha apoyado para la reelección al gobernador Pedro Piel Luisi. ¿Por qué no es alcalde? Y el primer contraste de este buenos días motorizado que se llama la gente versus los alcaldes, una radiografía del PNP, ¿verdad? Hablando claro. Pues yo lo que tomé fueron los alcaldes incumbentes con los votos que sacaron versus los votos que sacó Jennifer como comisionada. Entonces, es muy importante que usted tenga en consideración que la comparativa que yo estoy haciendo entre los alcaldes incumbentes y Jennifer González, yo estoy más que clara que no es para una misma posición. Yo he hecho este análisis numérico para ustedes desde el punto de vista que usted pueda comprender como PNP que el comportamiento del elector PNP en el año 2020 fue no apoyar el voto íntegro. Eso es lo primero que yo le quiero explicar a la gente. Porque si hubiese voto íntegro, usted vota en la papeleta de la alcaldía, una sola cruz, y usted vota en la papeleta que tiene que ver con la gobernación, en una sola cruz. No hay votos íntegros. Por eso es que yo quiero que los alcaldes me escuchen. Y ya mismo usted va a entender por qué. Esa es la primera observación. No hay votos íntegros en el PNP garantizados. Ese debe ser nuestro primer mensaje para los que amamos el partido. En estas próximas elecciones debe haber voto íntegro. Para que no se den estas mermas de diferenciación de votos entre la plancha que presenta el partido. Por eso es que yo comencé haciendo el video con esta discusión numérica. Y estos no son números que yo me he inventado. Son números que están ahí para analizar. Lo que pasa es que hay muchas personas que no les gusta leer. Y mire, leer es gratis. Y analizar también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando mis amigos me comparten el afiche, diciendo, mira, Roxana, todos estos alcaldes están con el gobernador. Bueno, pues una de las cosas importantes que los alcaldes tienen que tomar en consideración es que en cada uno de esos municipios hay gente que apoya a Jennifer González. Que ese es el segundo planteamiento reflexivo de llamamiento que yo hago en este video. Ya yo dejé claro que ustedes fueron los que ganaron. Ya yo dejé claro, incluso la diferencia numérica, que aunque ella haya ganado en sus municipios, excepto en el municipio de Vieques, y ella fue la que salió favorecida como comisionada residente, hay una merma de votos contra ella versus la figura del alcalde. Hay unos que son cortas, hay otras que son diametralmente grandes, como es con el alcalde de San Juan, que ella se le fue por encima a él por más de 7000 votos. Y hay otros municipios donde ella ha tenido una gran merma de votos. Cuando salen los alcaldes a apoyar abiertamente al gobernador Pedro Pierluisi para la reelección. Yo no sé, ¿verdad? Porque yo no estoy en los zapatos de cada uno de los alcaldes. Si ustedes tomaron en consideración cómo se siente el electorado que le dio el voto a usted, le dio el voto a Jennifer González también. Porque aquí de lo que se están hablando son de primarias para la gobernación. No se están hablando de las primarias para las alcaldías de ustedes. Entonces creo que un factor que no se ha tomado en consideración, y es otra, yo creo que es la tercera línea por la cual hago este buenos días motorizado, de la gente versus los alcaldes, es que no creo que es una puerta correcta abrir, que haya animosidad abierta en los alcaldes de demonizar a Jennifer González, que fue compañera de papeleta de todos ustedes. Para decir que ahora ya no es buena. ¿Ustedes saben por qué? Porque dentro de esos votos que ustedes también se llevaron para sus alcaldías, hay gente que votó por ella. Y gente que cree en las primarias para la gobernación del PNP. Y yo estoy siendo bien puntillosa ahora, temprano, que ella anunció la candidatura esta misma semana, y que el gobernador va a radicar su candidatura el domingo, porque somos nosotros, la base del partido, quienes establecemos cuál es el tono que vamos a aceptar de campaña. Y no nos podemos ir por un camino de destrucción. ¿Qué es un camino de destrucción? Pues nosotros sostener que estas primarias de lo que se tratan son de los alcaldes. Porque no, no se trata de los alcaldes, se trata del presidente y la vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista por un puesto. De eso es lo que se trata. Y todos los que estamos debajo de ellos dos, todos los que estamos debajo de Pedro, Piel Luis y Jennifer González, todos somos PNP. Y cuando un alcalde o una alcaldesa empieza a dar declaraciones con un afán o con una actitud que no es de templanza, están mandando un mensaje equivocado a los ciudadanos de ese pueblo. Y se les puede virar la tortilla a alcaldes y alcaldesas, que los electores entiendan o que los tienen en remojo. O que los electores entiendan que están evaluando si les van a volver a dar el voto para las alcaldías. O que los electores entiendan que se merece un cambio de ese municipio. Porque hay muchos municipios en Puerto Rico que van para primarias. Por eso es que es tan importante que si van a cerrar filas con el gobernador, que ya lo hicieron y no hay problema con eso, dejen el asunto hasta ahí. Porque yo mirando esos números que yo les acabo de discutir a ustedes, yo valido las expresiones de Edwin Mundo. De que hay alcaldías que están en la cuerda floja. Entre los números, no del alcalde y Jennifer González, sino del alcalde o la alcaldesa y el que vino detrás de ese alcalde o alcaldesa corriendo para la posición de alcaldía por otro partido político. Y yo creo que entonces no es la ruta correcta salir y comenzar a llevar una propaganda de yo estoy con A o yo estoy con B y empezar una machaca de agite. porque estas primarias no se tratan de unas primarias de alcaldías, son unas primarias de gobernación entre dos personas. Entre dos personas, un puesto incumbente con las posiciones de máximo liderato dentro del directorio del Partido No Progresista. Y yo creo que los alcaldes y los senadores, más allá de reconocer fortalezas y virtudes de ambos o del de su preferencia, creo que el asunto debe llegar hasta ahí. Y no decir, en el municipio tal, nosotros estamos con Pedro Pierluisi. Sí, pues entonces cuando me siento a ver los números y veo que en ese municipio ganó Jennifer González, ¿qué usted va a hacer? Porque yo quise ser lo más justa posible dando los números, haciéndole unos contrastes a ustedes diciendo, Jennifer González de los 78 municipios ganó 73. Por encima de todos los partidos políticos y candidatos independientes. Ella ganó. Así que no se puede despintar que al menos en 73 de los 78 municipios de Puerto Rico hay nichos a favor de Jennifer González, sea para la comisaría residente, sea para la gobernación, sea para la legislatura, sea para una alcaldía. Porque el Partido No Progresista no ganó la 78 alcaldía, no ganó 73 alcaldías. El Partido No Progresista está en minoría de alcaldías en Puerto Rico. Tiene menos de 30. la gente versus los alcaldes, una radiografía en tiempo real, porque yo quiero que reflexionemos. porque yo quiero que de cara al sol se pongan el tendedero cómo está la radiografía de cada municipio a nivel electoral. y le estoy diciendo a todos los alcaldes y alcaldesas, a los que mencioné y a los que no he mencionado, no pongan a sus electores de pueblo a discutir entre sí, porque esto es muy prematuro todavía y todos ustedes van para reelección. ¿Y por qué yo hago este recalque? Porque a partir de octubre yo he dicho en múltiples ocasiones que yo voy a comenzar una campaña mía para que la gente se registre a votar, para que la gente se active a votar, para que la gente haga sus transferencias a votar, porque yo le voy a dar duro a la campaña de la papeleta del voto presidencial para noviembre del 2024 como capitana del capítulo Puerto Rico Delegación Extendida Proestadidad para Puerto Rico Corporation. Entonces cuando yo empiece a hablar con la gente diciendo por qué es importante salir a votar, por qué es importante activarse electoralmente, por qué es importante hacer las transferencias de direcciones a tiempo o inscribirse por vez primera y cuando yo tenga que entrar en la conversación también de decir que yo quiero aspirar para ser senadora por acumulación bajo la palma, este tema que yo les estoy hablando a ustedes va a salir y esas primarias son entre ellos dos, no es entre ellos dos y los alcaldes y la gente, es entre ellos dos y el tono hay que bajarlo, hay que bajarlo y esos números de estos primeros alcaldes que ya salieron al paso en las publicaciones en las redes sociales a sacar, ¿verdad? Ese apoyo al frente a nombre de esos municipios, yo les digo cuidado porque los números en esos municipios no fueron avasalladoramente, no lo fueron, y entonces en vez de desunir a la comunidad municipal en este momento, pues lo importante es unir, es unir, porque miren, todos valemos un voto que la gente vaya con tranquilidad a la caseta y vote por la preferencia que tenga, y esto yo lo estoy haciendo como un consejo público, porque yo voy a mantener mi línea, yo voy a mantener mi norte, yo voy a mantener en lo que yo estoy clara que yo debo hacer, pero yo soy un voto, voy ahora, Lililu, yo soy un voto, lo único que yo les digo es que cuando uno sale a la calle a roncar, ronque porque usted tiene los números, ¿sabe? Cuando usted salga a la calle a roncar a decir que yo estoy hablando a nombre de todos estos miles de electores, es porque esos electores realmente están ahí y pueden estar detrás de usted, pero no pueden estar necesariamente detrás de a quien usted apoya o no apoya, y yo lo que digo es si claramente en las elecciones del 2020 hubo, hubo, una merma de voto íntegro en el PNP, lo hubo, señores alcaldes, lo hubo, hubo gente que decidió no usar la papeleta de la gobernación y usar la papeleta municipal, hubo personas en municipios que fueron la diferencia, fueron de miles de papeletas y miles de votos, por lo tanto en mi análisis que no se los he sacado ahí porque creo que no es prudente, muchos alcaldes se beneficiaron de votos que no son del Partido Nuevo Progresista, ahí hubo muchos votos mixtos y yo les estoy diciendo nuestra prioridad es inscribir, nuestra prioridad es movilizar, nuestra prioridad es recusar los que amamos el partido, nuestra prioridad es asegurarnos de que se lleve el voto íntegro, íntegro, eso es lo más importante, porque si no, yo concurro con Edu de mundo, si no recogen frenos en este momento y lo estoy diciendo hoy 29 de septiembre los números no van a ser favorecidos para el partido y esto no tiene absolutamente nada que ver si van a haber primarias de gobernación o no porque van a haber primarias en las alcaldías, van a haber primarias en la legislatura eso es democracia lo que yo me estoy refiriendo es esta batalla es una batalla de un voto de un voto y para promover que la gente salga a votar hay que darle amor al partido hay que darle amor a la institución hay que darle amor a la gente hay que registrar electores hay que reactivar electores hay que hablar de las campañas del voto presidencial para las elecciones de noviembre del 2024 hay que hablar de estadidad y sobre todas las cosas el estilo de los que están electos por el pueblo tiene que bajar el diapasón y tienen que mandar un mensaje conciliador para los electores que estamos observando desde nuestras casas cómo nos vamos a mover electoralmente porque a nadie no hay ningún elector que le guste el tirijala y no hay ningún elector que mientras se mantenga la gota dando sobre la piedra en animosidad en jaquetonería el voto no va a ir ahí y por último ¿verdad? en estos buenos días motorizados yo le voy a decir lo siguiente a nadie se le debe olvidar que quienes trepamos y bajamos personas en la política en la gente y la animosidad es como el fuego se puede propagar muy rápidamente y cuando miramos hacia atrás y todo está destruido hay personas que no saben identificar cómo fue que todo se originó y estamos dando voces de alerta voces de alerta y cuál es la voz de alerta que simplemente aceptemos de que van a haber esas primarias en la gobernación y se acabó y es entre ellos dos y se acabó y cada uno de ellos tiene sus quilates y cada uno de ellos tiene su trayectoria y eso es lo que nosotros vamos a mirar pero que salgan a hacer los afiches y decirle a nombre de mi pueblo yo estoy detrás de fulano o yo estoy detrás de sultana con calma porque esos números pueden virárseles al calde porque ustedes también valen un voto por eso yo digo hay que buscar como que otra forma como como de llevar los mensajes y con calma y el pueblo va a decidir y el pueblo va a decidir pero la radiografía en mi conclusión final que yo tengo foristas aquí que son bien propios y tengo otros foristas que son bien pro Jennifer pues yo soy bien pro PNP a mi no me interesa lo que hablen los demás partidos políticos porque yo no puedo ignorar que estamos pasando por un momento de crisis transformadora y sé que vamos a salir fortalecidos pero yo quiero poner mi grano de arena en esta discusión política yo no le presto atención a lo que digan los demás partidos políticos porque los demás partidos políticos no fueron los que ganaron ganamos nosotros y yo me fijo en mi casa yo no me fijo en la casa el vecino y el vecino con lo que tenga que resolver en su casa yo me fijo en mi casa y yo lo único que estoy diciendo es que los dos son buenos los dos son buenos pero creo que los alcaldes no deben estar tomando esto personal que los alcaldes deben estarse enfocando que la gente en sus municipios esté contenta ¿por qué? porque en sus municipios hay gente que es de Jennifer y hay gente que es de Pedro y si ustedes se van a meter en una campaña que no los han llamado que es la campaña de las primarias de la gobernación y les restan importancia a cómo se sienten los electores de sus pueblos que son de Pedro y que son de Jennifer eso puede tener un efecto boomerang en contra de ustedes pues por favor no suban la temperatura de la candela si ya usted apoya a Pedro perfecto pues ya o si usted apoya a Jennifer pues ya pero debajo de ustedes alcaldes y alcaldesas habemos electores que en el caso mío particular le he dado el voto a la misma vez a los dos pues miren no se metan ahí dejen el asunto ya tranquilo porque el gobernador se sabe defender y Jennifer se sabe defender y que sea una campaña de ideas aquí los senadores no tienen que agitarse de que ay que hombre no porque esto no es una primaria con ustedes tampoco es entre ellos dos y esto también pasará yo no voy a destruir mi casa yo le voy a dar cariño aunque tenga personas al lado mía rabiosas que yo soy de Pedro y yo soy de Jennifer y yo le voy a dar cariño al partido y yo lo que quiero es que la gente salga y vote que la gente se inscriba que demos el voto íntegro que hablemos de la campaña de la papeleta presidencial para llevar un mensaje sobre estadidad de eso porque aquí gane quien gane con ese que se va a cerrar fila pero hay que permitir que ellos dos desarrollen sus campañas de reelección y como se desarrollan esas campañas de reelección para la abogada motorizada con la exposición que cada uno de ellos haga de sus ideas de sus propuestas de sus planes de trabajo porque todos los demás que se quieren montar en ese mismo lugar donde solamente tienen que estar ellos dos no les compete en este momento estar ahí no les compete porque entonces sí que ustedes están promoviendo los de abajo que el partido se haga canto y no es así déjenlos a ellos que desarrollen sus campañas y nosotros saldremos a votar pero los números están ahí y en cada uno de esos municipios ella tiene gente a su favor también alcaldes revalúen el mensaje que están llevando no hay que ser antagónico y si ya dieron el apoyo público pues perfecto y dejen el asunto ahí ya está pero la apertura a la reflexión es buena y hablar de los números y evaluarlos también así que haya paz que en tu hogar como lo hay en mi corazón yo deseo que haya paz en tu corazón y yo seguiré revaluando y viendo no lo que digan los alcaldes no lo que digan los legisladores yo voy a ver lo que diga el pueblo y lo que diga Pedro y lo que diga Jennifer lo demás voy a seguirlo viendo que es mi casa que es mi gente que es mi comunidad del partido nuevo progresista y les voy a dar cariños a todos no voy a estar con antagonismo cariños a todos pero mi prioridad es promover una política de voto íntegro de registración electoral de los traslados de direcciones para que no hayan recusaciones de eso y vamos con calma vamos con calma porque que triste que se pierdan más alcaldías en el próximo cuatrenio porque la animosidad que tienen los alcaldes y las alcaldesas de salir al paso a decir a quien quieren apoyar o no los propios electores de sus municipios tengan desafecto por entender que son expresiones prematuras porque ellos no han tenido la oportunidad de evaluar lo que le viene a ofrecer el candidato para la reelección o el candidato que viene a retar entonces tenemos que cogerlo con calma con calma así que miren que pasen un extraordinario día yo retorno a mis labores el martes con el favor del señor y dejo este video para que le den replay y sobre todo para para que reflexionen yo sé que hay personas que yo tengo rabiosas como forista que ya tienen sus decisiones tomadas y no importa lo que yo diga en este momento me escriben pues no quiero no quiero más nada Roxana no quiero pero es que acabamos de empezar mi amor no tenemos ni una semana de la anuncia entonces vamos vamos con calma porque al final del día todos nos vamos a tener que ver las caras todos vamos a tener que trabajar juntos y todos vamos a tener que cerrar filas pero los números están ahí y recuerden que vuelvo y digo ella ganó 72 municipios ella derrumbó a nombre del PNP y eso hay que dárselo municipios que son populares con alcaldes populares municipios donde estuvo a punto de ganar el proyecto de dignidad que fue guánica y que posteriormente estuvo a punto de ganar un candidato independiente y hay que darle mérito a eso de que ella rompe esquemas y se mete en territorios de otros partidos políticos y la gente le da el voto así que si queremos más alcaldías si queremos más legisladores démosle amor al partido inscribamos personas hagamos movilizaciones electorales hablemos del ideal de la estadidad demos mensajes positivos de que el partido es la mejor opción para gobernar para administrar para legislar y ahí veremos qué pasa ¿está bien? pero estos números me hacen que la cosa se ponga fuerte porque obviamente todos los alcaldes que salieron a votar pues ella tuvo merma de votos excepto en San Juan que ella se le fue por encima por más de 7000 votos a Miguel Romero pero todos los demás alcaldes ella tuvo merma desde 155 votos hasta 3000 y pico de votos hay otros que se mantienen neutrales quizás porque ya han tomado en consideración lo que yo les estoy planteando hoy que ellos no quieren agitar a sus electores a nivel municipal y dicen aquí lo importante es inscribir gente movilizar hacer las transferencias hacer las recusaciones y ese debe ser el enfoque porque de nada valen los vítores mi gente si no se hace el trabajo electoral primero de nada valen los víteres y las publicaciones en las redes y que la gente se esté jalando por los pelos en comentarios de forista si no se hace el trabajo electoral y el trabajo electoral es porque somos la mejor oferta política para el partido y para el pueblo de Puerto Rico y eso es lo que hay que presentar y el trabajo electoral son las inscripciones son las activaciones son las registraciones las movilizaciones eso eso hay que hacerlo primero por encima de cualquier odio férreo que usted quiera meterle eso es lo que hay que hacer porque estos números y las primarias que hubo en Aguas Buenas y las primarias que hubo en Humacao y que se perdiera la comisaría residente en Vieques cuando se ganó la alcaldía son cosas que le tienen que preocupar a la gente a la gente que amamos el partido así que vamos para encima se les quiere muchísimo que tengan un excelente los endosos Wanda empiezan el primero de diciembre así que yo en la semana antes de Acción de Gracias voy a estar haciendo un programa especial educativo para la gente para que sepan cómo es que se pueden endosar a los candidatos y quienes van a ser las personas que van a estar en mi equipo de trabajo como colectores de endosos conmigo porque yo también me voy a tirar a la calle a recoger endosos para mí y eso lo voy a anunciar la semana antes de Thanksgiving porque los endosos empiezan a recogerse el primero de diciembre tan pronto activen la plataforma en la Comisión Estatal de Elecciones pasen un excelente día se les quiere mucho Dios los bendiga y sobre todas las cosas que tengan salud que tengan salud porque eso es lo más importante